en días anteriores tuvimos el top 10 de las tarjetas de crédito con las cuales alguien podría llegar a empezar su vida crediticia el día de hoy tenemos el opuesto a ese vídeo que ya hicimos día de hoy vamos a hablar del top 10 de tarjetas de crédito que ustedes seleccionaron como las tarjetas con las cuales no empezarían la vida crediticia y con esto no es que yo les estoy diciendo no saquen estas tarjetas ni a balas simplemente si piensan sacarlas y estaban interesados en sacarlas de pronto piensen un poquito más considere un poquito más antes de hacerlo recuerden que esta lista es posible gracias a ustedes a que hicimos una encuesta y ustedes fueron quienes votaron por estas tarjetas de crédito entonces gracias a quienes participaron si no participaron no se preocupen también me pueden dejar saber en los comentarios con qué tarjetas de crédito ustedes no volverían a empezar su vida crediticia si tienen o tuvieron alguna de las tarjetas que aparecen en esta lista déjenos saber también su experiencia por allá abajito no siendo más empecemos con nuestro top 10 en el décimo lugar tenemos una tarjeta que en varios vídeos en varios comentarios me han dejado saber que muchos le temen le tienen pánico por las experiencias que han tenido personales o que ha tenido su familia y es la tarjeta crédito 1 de crédito valores cuenta con una cuota de manejo de 24 mil 900 pesos aunque sólo se va a cobrar si hay saldo de deuda pendiente dependiendo del perfil crediticio de cada quien puede que nos lleguen a cobrar una garantía en el caso de esta tarjeta y viendo el tarifario en la página no hay un cobro determinado por avances no es como decir no sé por ejemplo en nubank que creo que los avances cuestan por decir algo un ejemplo 6 mil 900 pesos pero se cobra un porcentaje sobre el avance del 10.9 por ciento que me parece muy elevado y tanto el avance como esa comisión se van a ir a 36 cuotas inmediatamente hay un seguro que llaman voluntario en la página pero cuando hemos hablado esta tarjeta en otros vídeos me han dicho que puede no llegar a ser tan voluntario que a veces cuando uno solicita esta tarjeta simplemente los asesores incluyen el cobro de este seguro y ya sin siquiera haberlo preguntado nuevamente esto no es algo que me conste porque yo no tengo la tarjeta simplemente es que me lo han manifestado a través de varios comentarios en distintos vídeos y también se cobra algo que se llama cobertura plus que tiene un costo de seis mil pesos mensuales y se cobra si hay saldo de deuda en la tarjeta es decir teniendo en cuenta todos estos gastos incluyendo la cuota de manejo puede que el pago esta tarjeta mes a mes nos pueda llegar a salir bastante elevado la crédito 1 de crédito valores todavía no la hemos evaluado oficialmente en el canal entonces déjenme saber en los comentarios si quieren que la evaluamos en el siguiente lugar tenemos la tarjeta de crédito aliada del banco de bogotá tampoco la hemos evaluado aún entonces déjenme saber en los comentarios si quieren que también la evaluamos su cuota de manejo es de 26 mil pesos mensuales sin embargo a diferencia de la gran mayoría de tarjetas de crédito del banco de bogotá no nos menciona si tiene posibilidad de exoneración o no la gran mayoría de tarjetas del banco de bogotá tiene exoneración por seis meses en el caso de esta por lo menos en la página no nos mencionan esto y con esta tarjeta todas las compras y avances que hagamos se nos van a ir inmediatamente a 36 cuotas 36 meses tres años pagando cada compra obviamente uno podría llegar a hacer abonos y demás pero que se vayan inmediatamente a tres años todas las compras que hagamos no me parece muy bueno sobre todo teniendo en cuenta que esta tarjeta de crédito tiene una cuota de manejo tan elevada para esta característica nuestra siguiente tarjeta ya la evaluamos se sacó 58 puntos sobre 100 cuando la evaluamos y es la tarjeta de crédito g 0 de la vivienda muchos de ustedes también la incluyeron en las tarjetas de crédito para empezar la vida crediticia pero en este caso muchos me dijeron el mismo motivo por el cual también la incluyen en esta lista que es que a partir del 15 de diciembre 2023 esta tarjeta cobra intereses por los días financiados es decir así hagamos compras a una sola cuota nos van a cobrar intereses y esto antes no era así con esta tarjeta esta tarjeta no tiene cuota de manejo nos da 1% de cashback por compras en restaurantes y plataformas de entretenimiento digital y antes si hacíamos compras a una sola cuota no nos cobraba ningún tipo de interés ahora sí entonces creo que por eso es que muchos la incluyeron en esta lista bueno no creo me lo dejaron saber la siguiente en nuestra lista también la evaluamos se sacó una calificación de 49.5 sobre 100 casi la mitad no es lo mejor pero tampoco es lo peor que hemos tenido es la tarjeta al costo mastercard no aparece horrible sin embargo tiene una cuota de manejo relativamente alta de 24 mil 900 pesos a partir del 2024 es decir ya pero pues esta cuota de manejo sólo se paga si hay deuda pendiente o si se utilizó durante el mes esta es una tarjeta que a mí personalmente no me parece terrible simplemente yo no la utilizaría para empezar vida crediticia puesto que la tarjeta si cuenta con descuentos en catronics y en el costo pero pues no son almacenes donde yo compraría si ustedes están empezando su vida crediticia y saben que van a utilizarla para comprar en al costo y catronics y van a tener descuentos ahí de más pues háganle hay sistema de cada quien pero pues muchos la votaron me imagino que por estos motivos en el siguiente lugar tenemos una tarjeta que también entró en la lista de tarjetas que si se utilizarían para empezar la vida crediticia y es la mastercard joven de bancolombia nuevamente todavía no la hemos evaluado entonces en los comentarios deben saber si quieren que la evaluamos y creo que el motivo por el cual algunos de ustedes la pusieron en esta lista es simplemente por el hecho de que tiene cobro de cuota de manejo porque la tarjeta en general se me hace buena para empezar la vida crediticia pero pues aquí estamos en un canal donde siempre hemos promovido el no pago de la cuota de manejo entonces quizás por eso es que pensaron de tal forma pero puede ser una buena tarjeta para empezar y luego pasar a otras ya que su cuota de manejo en comparación a otras tarjetas de bancolombia es reducida también su tasa de interés es inferior a la gran mayoría de tarjetas de bancolombia también tiene acumulación de puntos colombia y asesorías para jóvenes en temas de educación de creación de empresa y demás y 2x1 en boletería en cine entonces pues puede que para algunos sea buena puede que para algunos por el tema del cobro de la cuota de manejo no a mí es una tarjeta con la que yo sí me daría la oportunidad de reempezar mi vida crediticia si es que tuviera que hacerlo cuando fui joven no me parece la mejor pero no me parece mala y seguimos con una tarjeta que se sacó 34.5 puntos sobre 100 creo que es la tarjeta que peor puntuación se ha sacado hasta la fecha en nuestro canal no estoy muy seguro de eso pero creo y fue la olímpica no franquiciada y es una tarjeta que también muchos colombianos obtienen como su primera opción ya que la otorgan de una manera muy fácil en los supermercados olímpica pero pues al ser una tarjeta no franquiciada no sirve para hacer compras por internet no sirve para hacer compras en todos los establecimientos a nivel mundial sino sólo para hacer compras en establecimientos que tengan la alianza en colombia y su cuota de manejo es de 24 mil 900 pesos que para hacer una tarjeta franquiciada es bastante alta el lado bueno es que puede llegar a tener descuentos en almacenes olímpicas ciertos días y en ciertos productos entonces pues para quien aproveche y haga el mercado en olímpica le puede salir de pronto como hasta un buen negocio pero yo no sé si sería la tarjeta que yo usaría para iniciar mi vida crediticia seguimos con la tarjeta para la vela cmr mastercard verde cita la tradicional la clásica y esta tarjeta si no estoy mal también entró en la lista de las mejores tarjetas para iniciar vida crediticia y creo que nuevamente el motivo acá es por el cobro de la cuota de manejo 21 mil 990 pesos mensuales por lo menos hasta la fecha de grabación de este vídeo recordemos que esto sólo se paga si hay deuda pendiente en la tarjeta o si la utilizamos durante un mes tiene descuentos todos los días en falabella home center y en más de 40 aliados la acumulación de puntos m r y también se puede pagar una suscripción en restaurantes o en gasolina donde nos van a dar una evolución de hasta el 10% tope de 50 mil pesos mensuales recuerden que la suscripción de los 7 mil pesos no es de restaurantes y gasolina sino que si quieren las dos habría que pagar los 7 mil pesos para lo de los restaurantes y los 7 mil pesos para lo de la gasolina pero pues si llegamos a obtener la devolución del 10 por ciento mensual es decir de máximo 50 mil pesos pues en verdad estaríamos recibiendo una devolución de 43 mil pesos los 50 mil menos los 7 mil a mí no me parece tan mala alternativa simplemente no sé si sería mi primera opción a la hora de seleccionar una tarjeta de crédito por primera vez pero nuevamente esta lista la seleccionaron ustedes seguimos con una tarjeta que cuando evaluamos se sacó 41 puntos adicionalmente ustedes la votaron como la peor tarjeta de crédito de colombia no porque necesariamente lo sea pero porque así quedó en la encuesta que hicimos y estamos hablando de la tarjeta american express libre de bancolombia es una de las pocas tarjetas de bancolombia que no ofrece acumulación de puntos colombia tampoco tiene cuota de manejo lo cual está bastante bien pero pues fue la primera tarjeta de bancolombia que salió sin cobro de cuota manejo creo que es la única que lo tiene de manera permanente por siempre para toda la vida pero pues si nos va a cobrar intereses día a día intereses diarios así las compras manden a una oa 36 cuotas siempre nos va a cobrar intereses por los días financiados en segundo lugar tenemos una de las tarjetas que a más colombianos les dan de manera muy fácil para iniciar su vida crediticia pero que después según entiendo y según muchos me han hecho saber en los comentarios no es tan fácil deshacerse de ella y es la tarjeta codensa semilla de esta tarjeta hemos hablado varias veces en el canal sin embargo considero que tenemos que reevaluar la porque desde la última vez que hablamos hasta el día de hoy ha tenido unos cambios y puede que estos cambios hagan que algunos de ustedes cambien su opinión sobre ella su cuota de manejo a la fecha de grabación de este vídeo es de 25 mil 500 pesos pero al igual que muchas otras tarjetas de esta lista sólo se cobra esa cuota de manejo si tenemos deuda pendiente o si utilizamos la tarjeta durante un mes esta tarjeta pues lo malo que tiene es que no tiene franquicia alguna por lo cual no nos la van a recibir en todas partes sino en los sitios que llegan que tengan la alianza con codensa uno de los cambios que tuvo esta tarjeta es que antes por lo menos digamos desde la primera vez que hablamos de esta tarjeta las compras se iban inmediatamente a 12 cuotas o más dependiendo cuánto las financiamos pero no se podían digamos hacer compras de una a 11 cuotas estábamos obligados a que las compras fueran inmediatamente a esas 12 cuotas lo cual pues digamos no me parecía muy chévere que digamos entonces me parece muy bueno que hoy en día tengamos la posibilidad de que las compras se nos vayan a una sola cuotica otra característica que tiene es que con esta tarjeta podemos pagar en la ciudad de Bogotá los pasajes del SITP y Transmilenio pero pues yo no utilizaría una tarjeta de crédito para hacer este tipo de pagos esos pagos de pasajes se van a un mes y sin intereses pero digamos que en el mes sólo necesitamos hacer la compra de un pasaje del SITP porque nos quedamos sin plata no se nos perdió la tarjeta tu llave no la pudimos recargar el motivo que haya sido y sólo nos faltó un pago de pasaje el último del mes y no habíamos utilizado la tarjeta el resto del mes la teníamos sin cuota de manejo al hacer el pago de ese único pasaje pues ya cuenta como una utilización entonces nos van a cobrar ese pasaje más los 25 mil 500 de cuota de manejo es decir casi 30 mil pesos por haber pagado un solo pasaje por lo menos así es como me lo imagino yo como lo pienso yo entonces pues piensen muy bien si tienen esta tarjeta y quieren hacer pagos del pasaje del SITP y del Transmilenio y en primer lugar tenemos la tarjeta de crédito que más colombianos tienen bueno tuvieron descansa en paz tarjeta éxito no franquiciada que dejó de funcionar a partir del 30 de noviembre de 2023 a ver yo digo que esta tarjeta debió haber sido muy buena para que muchos colombianos iniciaran su vida crediticia pese a que la tarjeta per se no fuera la mejor ya que no tenía acumulación de puntos colombia su cuota manejo alcanzó a ser hasta 25 mil pesos pero pues de todas maneras recordemos que siempre tuvo descuentos en almacenes éxito fueran los mejores descuentos o no pues seguro que a mucha gente si le sirvieron para muchísimo la tarjeta pues al no tener franquicia tampoco servía para compras por internet no servía para compras en todos los establecimientos sino sólo en establecimientos que la recibieran a nivel nacional creo que muchos están agradecidos con la oportunidad de que pudieron tenerla para iniciar su vida crediticia sin embargo quienes la tuvieron no creo que la vayan a extrañar muchísimo descanse en paz tarjeta de éxito encabezaste el lugar en esta lista de tarjetas que no recomendarían para empezar la vida crediticia ustedes creen que faltaron tarjetas acá cuáles añadirían cuáles le dirían a alguien como oiga no con estas no empiece por favor ni se le ocurra sacar tal tarjeta cuál sería déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos a la próxima con un ranking completamente nuevo chao amigos